Recuerdo esa canción que tanto te gustaba Recuerdo cada noche como la cantabas Recuerdo que te vi, se paralizó el mundo Y en un segundo encontré tu voz Ay, qué fácil, ya nos fueron 15 años Qué fácil nos volvimos dos extraños Y ahora que tú no estás, recuerdo tu canción Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Y aunque hoy estemos tan lejos Sigo escuchando tu voz Quisiera darte la mano Y poder gritar que te amo Mi vida, yo te prometo Que aún está vivo este amor Regresa ya, por favor Yo te prometo que no es casualidad Volvernos a encontrar Donde siempre tú sabes dónde Tú y yo tenemos que hablar Vuelvamos a empezar Que un amor de verdad nos rompe Te mando flores pa' que adornes tu casa Dime qué pasa si hoy nos vamos juntito Y que esta noche se abra haciendo recuerdo bonito Yeah, te mando flores pa' que adornes tu casa y nada Reemplazo un amor tan infinito Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Que me levantes a besos Que me levantes a besos Y aunque hoy estemos tan lejos Sigo escuchando tu voz Sigo escuchando tu voz Quisiera darte la mano Y poder gritar que te amo Mi vida, yo te prometo Que me levanto en mis sueños Regresa ya, por favor Ey, yo también recuerdo cuando caminábamos tú y yo en la playa Los besos que nos dábamos hasta que se asomaba el sol Y el tiempo ha pasado Pero aún no dejemos que se vaya Dicen que el que se enamora pierde Y a que hace rato perdimos los dos Y aunque hace tanto al amor no le contesto Te confieso que cada que me acuesto Volvamos al 2005 donde nos escapamos juntos hacia ese hotel Tantos besos no se olvidan Quiero tenerte a mi lado otra vez Volvamos al 2005 na' más Donde juré no olvidarte jamás Serena está en la ventana Y la margarita que se llame Mariana Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Y aunque hoy estemos tan lejos Sigo escuchando tu voz Quisiera darte la mano Y poder gritar que te amo Mi vida yo te prometo Que aún está vivo este amor Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor 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 No te vayas por favor